Las autoridades de seguridad dijeron que hay un dispositivo de seguridad con personal de la Comisión Estatal de Seguridad para que tengan presencia fuera de las escuelas, así como en los alrededores, para vigilar que el regreso a clase se lleve a cabo sin contratiempos y dicen que habrá recorridos en horas de entrada y salida de los estudiantes. Asimismo, se harán recorridos por las zonas donde transitan los docentes, estudiantes y padres de familia para llegar a las instituciones educativas.